Y obviamente la fiscal sale amargada, ¿no? Por si acaso, nosotros vamos a estar viendo si hay o no hay fraudes. Eso ya está cantado, pues, compañeros. Quieren hacer lo mismo que, obviamente, a, digamos, a Pedro Castillo. La clásica, ¿no? Si cuando para la presidencia pasó ese tema de fraude, acá en Lima también lo quieren hacer. ¿Qué pasa si gana Gonzalo Alegría? Obviamente, pues, hermano, va a haber un chistoso por ahí, ya sea por la prensa o por la fiscalía que diga hubo fraudes. Y empieza el circo y nuevamente, si no dejan trabajar en Perú, Proyecto País, imagínate si lo van a hacer Proyecto Lima. ¿Qué pasaría si gana? Obviamente los que no son de la derecha, obviamente van a querer hacerle la bien posible. Y el objetivo de la derecha que tenemos es fregar el país, mientras que ellos no lo tengan. Y si ellos tuvieran el poder, solamente aplicarían puro populismo. ¿Qué significa? Asistencialismo. ¿Qué más? Dádivas. ¿Qué más? Donos. ¿Qué más, hermanos? Obviamente, pues, mantener a la prensa de su lado, dándole los millones. ¿Y a nosotros? Nada. Porque ya para eso han implantado su dictadura. Ese era el plan de Keiko Fujimori. Darle dádivas, pan y circo para que la gente no proteste. Y como no está en el poder, ahora, pues, hermanos, vemos lo que está pasando en un año y medio. ¿Qué ha hecho el Congreso? Díganme ustedes, ¿qué ha hecho? ¿Qué de bueno ha hecho? Han pasado tres presidentes del Congreso, por favor. Tres, tres. Tres. Y Castillo no ha movido ni un dedo. Ellos mismos se han autoaniquilado. Por favor, jóvenes de Lima. Ellos mismos se disparan a los pies. Ellos. ¿Tú qué le echas la culpa a Castillo por culpa de Maricarmen Alba? O a la señora presidenta del Congreso por una semana, ¿no? Diez días, creo, ¿no? Corríganme. Un mes, un mes, disculpen. Camones. Lady Camones. Solita se disparó. Y ahora viene el otro que quiere la vacancia. Y yo, se va a disparar. Entonces yo pregunto, y les digo a ustedes, ¿quién es el que no quiere construir? ¿Quién es el que quiere construir? ¿Quién, pues, compañeros? ¿Quién? Por ejemplo, ese de Hugo Raí con bicicleta. Oye a Castillo y pregúntale por quién va a votar. De arranque al ojo. Aliaga. Ese va a aliaga. Y ese no es aliaguista. Pero la gente es tan ingenua que cree que porque, carambas, la prensa basura te lava el cerebro, hay que votar por aliaga. ¿Te das cuenta o no? Y eso, pues, es una vergüenza y carencia, pues, hermana, para mí, cuando tú quieras defender alguna razón sin sustento por ese candidato. Y entonces, en la práctica, compañeros, esto es peligroso. ¿Qué pasaría si Aliaga intenta reprimir con los serenajos? Lo que va a ocasionar es violentar los derechos constitucionales. Y lo peor, yo no sé si Aliaga la han informado, te voy a informar y Aliaga. Hay un fallo del Tribunal Constitucional, año 2008. El Tribunal emitió un fallo donde las calles son libres, las plazas son libres para las reuniones, y nadie puede coactar la libertad. Por lo tanto, va a mandarse en enojos, van a querer confrontar, van a generar violencia, culpa de Aliaga, va a venir la policía, va a marcar posición y decir, según la Constitución, libertad de expresión. El serenajo no puede hacer nada, conversa con su supervisor, supervisó con el otro, y no hace nada, porque está la policía. ¿Quién es la autoridad? ¿El serenajo o la policía? La policía. ¿Y la policía está en manos de Aliaga o del Ministerio Interior? Entonces, no ha hecho, es floro, pues. El otro día, voy a votar por Aliaga, justo para que te vote a ti, con tu, a ti, yo, contigo. ¿Cómo va a ser? Por ti, por ti, así. Resentido de miércoles. Por ti, te quiero ver ahí enterrado, ya fue tan poco, hice. Es en serio, compañero. Hermano, ¿qué opinas? Estos jóvenes, en vez de batir por ti, voy a hacer que gane Aliaga, para que te vote en la plaza. ¿Es en serio? ¿Por eso nomás quieren votar por el candidato? Y en la práctica, compañeros, nos hemos dado cuenta de que hay un desgaste total. Por otro lado, tengo calientitas. Palma, palma, como te da, compañeros, acá. Está fregado a la derecha. Sí, está recontra. Y te voy a decir por qué. Acá lo voy a tener, acá lo tengo que tener. Sí, está fregado. Kenji, ¿qué saben de Kenji? Uy, uy, uy. Ah, ya, ¿qué dices? ¿Qué saben de un Keiko Fujimori? Acá está, mira. Acá están las calientitas. Están fregados, ¿no? Por eso que están haciendo las últimas fichas es porque, ¿no? No, acá está. No le queda otra. Primero, confirman y pide los fiscales 12 años de prisión para Keiko Fujimori. Para no. Fiscalía ratifica pedidos de 12 años de prisión contra Kenji Fujimori. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. ¿Y tú qué dices? Que no, no tiene nada que ver. En el fondo lo ponen a porqui. ¿Sabes para qué lo ponen a porqui? Yo lo voy a desarrollar así directo. Como dicen, no, así directo. Sin aceite, sin nada. Lo ponen porque él quiere que todas las marchas sean en el gobierno. Y estén incendiando, ¿no? Saboteando, tratando de hacer un, digamos, un golpe metiendo cientos de personas en el palacio. Ese es el fin de aliada. No permitir que entren por todas las arterias del Lima para hacer caos. Ese es el fondo. Obviamente que no van a venir a la esquina porque la policía va a estar ahí. Ese es el fondo. Quieren generar condiciones de qué? De, digamos, de prestigio y obviamente movilizaciones de los fascistoides. 12 años la fiscalía pide prisión para Kenji Fujimori. Kenji Fujimori, uy, ¿sabían ustedes? Mira, la cosa está bien maleado para la derecha bruta. Kenji Fujimori, tengo cuatro calientes. Kenji Fujimori se le, digamos, no se le absuelve por el tema del lavado de activos. Quiere decir que es investigación va. Palma combatida, compañero, quería limpiarlo. Lo último, Poder Judicial declara nula la postulación de Joaquín Ramírez en Cajamarca. ¿Sabían quién es Joaquín Ramírez, no? Y lo último, compañero, las Fuerzas Armadas acaban de dar su respaldo y obviamente obediencia al presidente Pedro Castillo. Palma combatida, compañero. la derecha está desesperada por medio de su prensa basura y como las Fuerzas Armadas le han dado su respaldo al presidente Pedro Castillo, ahora están sacando acá que la quieren matar, dice la fiscal. ¿No? Ya está. Entonces, acá por encima de las elecciones electorales que el día lunes pasa, ¿sigue esa, ese, digamos, ese golpismo o no sigue? Sigue en el fondo. De hecho, aliada es parte de esa agenda. Por esa razón están preocupados y están preocupados y le duele mucho a Montoya, a Cueto. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo ha dicho que va a incrementar el presupuesto y compra de armamentos y tecnología a las Fuerzas Armadas del Perú. Palmas combatidas por eso, compañero. Entonces, eso le afecta, pues, amigo. Ah, caramba, se está asustado. No, ¿cómo hace eso él? Porque, ah, porque ahí, pues, compañero, no va a haber corrupción. Por eso, en el fondo, es eso, pues, el interés de la derecha bruta es simplemente sabotear al gobierno y si tenemos que utilizar la municipalidad, el señor municipal y poner a un chacal nuestro para fregar al gobierno y dilatarlo y obviamente desgastarlo, lo tendrán que hacer. Por eso es que tiene un techo. Porque en Lima, si bien es cierto, hay una parte que está, que no está de acuerdo con el gobierno en Castillo, esa parte no va a votar por Aliada. Esa parte está votando por otros candidatos. Y obviamente algunos han ido para Gonzalo Alegría, otros han ido con Orresti y otros están yendo con Forsay. Y obviamente, compañeros, las encuestadoras lo están ocultando, pues. ¿Por qué? Porque ellos creen y tienen la ilusión. ¿Por qué las encuestadoras y la prensa para seguir? Me paro un rato ahí. ¿Por qué la prensa y las encuestadoras quieren que Aliada gane? Respuesta. Porque si Aliada gana, genera caos, desmán, destrozo, confronta, provoca, ¿no? Y eso va a ser que venga la fiscalía y a nosotros nos diga que nosotros somos los violentistas contra el municipio y nos abran investigación. Miren cómo está la cuestión. No solo eso, sino que también lo hace, ¿para qué? Para desgastarlo. Porque la prensa cree que Aliada desde el municipio va a empezar a movilizar pestilencias, va a permitir por madrugada en emboscadas que aparezcan cien, doscientos, quinientos de la pestilencia, fregar, tratar de hacer daños y perjuicios en el palacio del gobierno y obviamente creen que lo van a derrocar a Castillo de esa manera. ¿Y por qué la prensa se une? La respuesta para complementarla es porque ellos creen que tumbando la Castillo toma el poder, obviamente, la derecha bruta le dan sus millones. ¿La prensa está desesperada o no está desesperada? Para que, ¿cómo se llama la periodista del Canal 5? Roxana Cuella. ¿Qué ha pasado con ella, por ejemplo? ¿Ya no vende ya el Canal 5? ¿Ya? ¿Ya no hay? Ya que nadie ve el Canal 5. Y Roxana dice, yo me estoy oxidando acá. ¿Qué ha hecho el grupo comercio del Canal 4? Roxana Cuella, ven para acá para que tú seas directora porque también el Canal 4 no vende. El rating ha bajado digamos de manera pues agresiva ya la gente hasta los mismos troles que nos odian prefieren las redes para mirarnos. Palmas combatidas a los troles que me están mirando. Solito le dejan sin reírte a su prensa. Y obviamente, compañeros, hermano, me queman las manos. ¿Qué hago con esto, hermano? ¿Qué hago con esto? ¡Rompe! ¿Qué hago con esto? ¿Qué dicen ustedes? Esto es prensa, amigo. Esto es prensa. Esto es prensa, compañeros. ¡Abajo la prensa basura! Todas las combatidas se mantienen en prensa, hermano. El otro dice, dame, dámelo para envolver espalda. Se va a envolver espalda, hermano, se pone en libro. ¿Qué tonto ya hay tanto que le metan ahí? A ver, hermanos, ahí. Así es. Bien. Acá también otra prensa. Dice que es prensa. ¿No? ¿Qué hago con esto, compañeros? Peligra la vía de la fiscal. ¿En serio, compañero? ¿Es en serio? ¿Qué hago con esto, hermanos? ¡Hablen! ¡Apucari, saludos! ¡Abajo la prensa basura! ¡Fuera la prensa basura, hermano! No se ve. Fíjate, no se deja romper. No vean esto, hermanos, jóvenes, por favor. Estos no son fuentes. Esto de acá, los periódicos no son fuentes. Imagínate en tu tesis que pongas según expreso. Fuentes expreso. Entonces, tú que eres joven académico, sabes que los periódicos no son fuentes. ¿Por qué le crees? La fuente primaria, fuente secundaria, son tesis académicos, libros, investigación. Esos son fuentes. No, según la prensa, dice que es corrupto. No son fuentes, pues, compañero. Y acá hay muchos que son universitarios y saben lo que estoy hablando y están hablando con propiedad. A ver, si tú dices que los periódicos son fuentes, ¿por qué no haces tu tesis con periódicos? Ah, ¿por qué no haces? Ahí sí no vota por porqui. Entonces, compañeros, el día de mañana es el día de... Yo, para mí, estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque cumplimos con dar una posición. Y acá en la plaza, en el mes que hemos estado acá hablando de campañas electorales, siempre hemos ido a apertura. Hemos dicho, hemos mencionado a todos los candidatos y ustedes han elegido por quién van a votar. Y si su familia es indecisa, sí les digo a ustedes que no voten por ese señor porqui, porque este no quiere ser alcalde. Este señor quiere ser punta de lanza para abrir y fregar a la presidenta, nada más. Y todo el tiempo se va a pasar así y te acordarás que no va a durar porque el jurado nacional de elecciones por tanta violencia que tiene lo van a tumbar igual que Muñoz. Lo van a tumbar. Esa es la triste realidad que le pasó a Muñoz. ¿O no es así? ¿O Muñoz está acá de alcalde? ¿No está? ¿Por qué no está? Porque no hizo nada, pues, hermanos. Por esa razón, compañeros, tenemos que ser bien claros. Y lo último, yo quiero dejar las cosas bien claras. Me están diciendo, Andrés, Andrés, ¿sabes qué? Esta situación que se está viviendo de la alcaldía hace de que si es que gana Gonzalo Alegría o gana otra propuesta y obviamente, pues, hermanos, de los intereses de, digamos, y la necesidad de la población, quiere decir que este puede ser catapulta para poder ser presidente. Eso es cierto. Pero en la práctica, obviamente, compañeros, hay que tener mucho cuidado. Y acá voy. ¿Cómo es posible que en el metropolitano, tú que odias a Castillo? Tú que odias a Castillo. ¿Sabes cuánto está el pasaje metropolitano, hermanos? ¡Abajo la prensa basura! Este me da prensa basura, rompo, y era uno de prensa de izquierda. No sabía, pero hermano, no me tiene que avisar. Palma, compatilla, compañero. Palma, compañero. Temay va a medar, dice, este también rompe, dice, ¡fua! Está quemando la mano. ¿Quería el Perú? Con fuerza, ¿quería el Perú? Sí. Fíjate, ve, hermano, dos, tres. A ver, levante la mano quién no es peruano. Acá voy a mirar. ¿Quién no es peruano acá? Ya, ¿cuántos peruanos hay acá? Levante la mano, ¿cuántos? Tiene que levantar. ¿Y tú, amigo? Ahí está. ¿Qué ruso? Ucraniano, fíjate, un ucraniano, mira. Bien, palma, palma, combatilla, acepta usted, fiesta democrática, hermano. Podemos discretar en ideas, pero por favor, la persona se respeta y eso es lo que tenemos que saber nosotros.